Mirar, este periquito se ha encontrado a mi marido en Barcelona hace tres semanas. Llegó a mi casa, le salía sangre por el piquito y en un lado de la cabecita le faltaban plumas. Así que le he puesto buena alimentación, le he puesto frutas, verduras, le he puesto necton bio para que le regenere las plumitas. Y aquí está, está hermoso, no sé si será macho o hembra. Yo estoy buscando un machito para que le haga compañía, que sea más o menos de la misma especie, porque en periquitos hay periquitos ingleses y periquitos así como en agapornis. Yo no tengo periquitos porque no me gustan, ya que chillan mucho. Pero mira, lo que no quieres ver en tu casa has de tener, dicen. Así que mi marido dice, ya no más pájaros, ya no más pájaros. Y él es el que me trae, dice, mira, dice, estaba por allí por donde yo estaba trabajando y le salía sangre del piquito. Así que él ha comprado una jaula en los chinos y me ha traído a casa. Esto hace tres semanas. Y aquí está, es un hermoso, está sanito. Y a las plumitas ya le ha nacido al ruedo de la cabecita. Es un poquito nervioso. De vez en cuando hace unos soniditos. No sé si será macho o hembra. Pero yo busco, yo prefiero un machito. Si es macho, con un macho genial. Y si es hembra, pues con un macho igual. Pero hembra no quiero. Así que si alguien, si alguien por mi zona de El Vendrel sabe de algún criador que tenga periquitos, que por favor me avise para ponerle un compañero a este periquito que no esté solito. Criar no voy a criar, no quiero criar periquitos. Que ya con las vagapornis tengo bastante faena. Quiero para que sea compañía de este. Ahí le he puesto ese comedero vacío, porque ahí es donde le gusta estar. Esta es su jaula. Esta es la bañera. Veo que le encanta bañarse. Cada día se baña. Le gusta mucho el agua. Allí está un bebedero. Y allí está la mixtura. Le he comprado una bolsa de mixtura de Berselaga. Que ahí viene de todo un poco. Ese es un comedero que está vacío. Y yo le he puesto porque ahí le gusta estar. Le gusta estar en una punta y le gusta estar en la otra punta. Mirad. Allí también tiene otro comedero vacío. Y cada día tengo que retirarle porque se llenan de cacas. Mirad. Aquí es donde está. Y vamos a ver la... La mixtura más cerquita para que vean cómo es la mixtura de Berselaga. Berselaga. Ahí está. Mirad. Mirad. Esta es la mixtura de Berselaga. Le he puesto de tres comederos. Ahí está el vacío. Uy, 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 uy. Y aquí está el otro vacío. Y ya está. Juguetes. Y de todo un poco. Un poco. Ahí. Bueno. Le voy a dejar tranquilito para que... Para que no se asuste, no se ponga nervioso. Y aquí está de maravilla. Aquí cuando consiga otro periquito. Que no sea del mismo color. De la misma mutación. Lo pondré aquí. Y ya está. Esto es todo. Venga, adiós. 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 Gracias por ver el video.